Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los que fundaron la nacionalidad defendieron y prometieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Estos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Alumnos, es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y a las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. Es el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquista el conocimiento que nos libera. Es nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestras sucesivas generaciones de Argentina. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, prometo!